Muy buenas tardes, me encuentro en la comunidad de la Quinteta, en mi jardín 5, soy mesa técnica de agua, soy mesa técnica de agua de aquí de la calle 9, de todo. ... Le digo que se ahoga, igual como se mató el muchacho de allá, de la... esa cantarilla que se desnudó. Bueno, aquí estos niños, miren, la escuela preescolar corre en peligro. Lo que queremos es que las autoridades le tomen cartas en el asunto a ver si es posible que vengan a arreglarnos este problema. Para el portal informativo de Becayo, va a informar el portal Pedro Lazo.